Bueno, llega Accedo a Barranca Bermeja, una empresa del sector BPO, una empresa nicaragüense y el día de mañana, 27 de enero, se va a realizar una feria de empleo para que toda la comunidad barranqueña conozca más información sobre los empleos bilingües que ofrece esta compañía. Bueno, la idea es que todos los barranqueños conozcan de qué se trata. Es una empresa dedicada al servicio al cliente en distintas líneas y que abrirá operaciones el próximo mes en Barranca. Entonces, la idea es que los barranqueños que estén interesados se acerquen y conozcan la oferta. Invitamos a todos los barranqueños a que se acerquen mañana, a partir de las 10 de la mañana, al Centro Comercial San Silvestre y conozcan de la oferta de empleo que trae Accedo. Es especialmente dirigida a las personas que hablen inglés con un nivel establecido. Sin embargo, si no tienen este nivel, pueden empezar a estudiar con la compañía. Lo más importante es que se acerquen, pregunten e inicien.